de la ciudad de la ciudad de el 8 de septiembre del año 2020 gracias por acompañarnos a la casa de canal 337 en cable y a nuestro canal en youtube el gráfico TV, Rodrigo Arias Marcelo Betancourt, Cristian Villalta les damos la más cordial bienvenida, muchos temas seguramente una discusión interesante por favor, acomódese que tenemos bastantes cositas para esta tertulia ¿Qué tal Rodrigo Arias? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza hablaremos obviamente de la selección y de las selecciones europeas que hoy tuvieron también un día muy activo Señor Betancourt, ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer como siempre estar en este espacio y qué bueno, vos lo vimos hoy también Cristiano Ronaldo se robó el show allá en Suecia Nada fuera de lo común Bueno, discusión a la carta, los temas de esta noche Hoy en el gráfico TV Montagliani se come sus palabras Vibrante fecha de Liga de Naciones Bueno, eso y más en esta emisión arrancamos rápidamente hablando de CONCACAF porque finalmente esta comedia que se llama Montagliani y sus secuaces pues hoy tuvo un nuevo episodio el episodio en el cual la broma final pues se revele y resulta que era un chiste ¿No? Y que no habrá eliminatorias este año sino hasta marzo del próximo como ya en este programa especulamos durante un montón de oportunidades Así es que vamos a una tabla que resume las líneas más importantes del comunicado con el cual hoy CONCACAF dijo me rindo diciendo bueno la primera ronda será en marzo descubren que hay muchas partes de la región atravesando situaciones de salud pública desafiantes mire usted bienvenidos al planeta Tierra y número tres varios países de la confederación han aplicado restricciones de viaje y requisitos de cuarentena que dificultarían enormemente la disputa de partidos internacionales Si es que el señor Montagliani va a despertado de un largo sueño no sé en qué condiciones trabaja este hombre pero bueno finalmente la burbuja en la que vive explotó y no tuvo más que rendirse Solo señalar que en dos ocasiones en ese escueto comunicado se menciona primera ronda es decir el formato todavía no se han planteado cambiar ¿Te sorprende Marcelo? El tema es que para empezar las condiciones que hay hoy sanitarias eran probablemente en julio cuando toman la decisión eran probablemente peores de las que atraviesan la región ahorita y siguen siendo delicadas por tanto quedan retratados los de la CONCACAF porque ¿qué los hace llevar llegar a una conclusión en ese momento que no la pudieran haber visto antes? y cuando menos siendo muy amables con la CONCACAF esto debe servirles como una lección es decir bienvenidos a la CONCACAF parece que ya conocieron cuáles son las condiciones en las que se conviven en esta área cuáles son las diferencias entre ciertas regiones y otras dentro de la misma confederación y por tanto una lección acerca de cómo para no quedar en ridículo es decir para cuidar su imagen yo entiendo que el objetivo de Montagliani o de la nueva CONCACAF con sus nuevos torneos y su nueva ruta eliminatoria más participativa más democrática y todo eso es limpiar la imagen en la que quedó después de Jack Warner y Hewitt y estos pero de pasar a ser mafiosos o corruptos a ser incompetentes tampoco es un tema muy bien que falta de empatía ¿verdad? la de ese comité de cultivo de CONCACAF con las asociaciones miembros digna de María Antonieta que le dijeron el pueblo quiere pan si no tienen pan que coman pasteles dijo no conocían a su gente no saben dónde están parados no saben lo que hay afuera un error de cálculo muy grande que creo que denota una ignorancia creo que imperdonable para gente que esté en un puesto como la dirigencia de CONCACAF yo estoy seguro que CONCACAF ha dado algunos pasos de evolución en los últimos años y no quiero descalificarla de tajo porque ha habido aciertos me encanta la liga CONCACAF por ejemplo de clubes creo que eso es una una manera de darle darle un torneo a los centroamericanos que creo que tiene mucho futuro pero yo creo que en tiempo de crisis si se necesitaba un liderazgo diferente se necesitaba de de alguien o de un grupo que estuviera pendiente porque no solo le voy a echar la culpa a Montagliani hay una hay un fenómeno que también me no me deja de resonar que es cuando incluso se le criticó al Salvador por haberse quejado presentado una queja por el cambio de formato se dijo recuerdo que desde Panamá que había sido unánime la moción o sea ningún presidente de la CONCACAF vio el panorama y vio que era totalmente inviable yo hubiera esperado de que en una votación de una de un formato no en cuanto a la redistribución de los de los equipos pero si de jugar en octubre ningún presidente de la CONCACAF levantó la mano y dijo hey en mi país la situación es tremenda es terrible no se va a componer en octubre nadie levantó la mano eso me parece yo creo que no han contado toda la verdad de lo que está pasando en CONCACAF no han dicho cómo funciona porque me da la impresión que es un dedazo de gente que no o que no toma en cuenta ni siquiera los presidentes de CONCACAF porque de Centroamérica y del Caribe porque me extraña que ninguno de esta región haya levantado la mano y haya puesto al menos un panorama más amplio les reventó la bomba en las manos pareciera que FIFA es la que le terminó corrigiendo la plana CONCACAF esa es la impresión que queda aunque probablemente la misma CONCACAF llegó a esta conclusión y se equivocaron se equivocaron pero de pie a cabeza ahora no hay un solo vocero de esa cadena que esté hablando del tema ni que lo vaya a defender y eso si me parece que es una decisión muy consciente y muy muy de mentalidad anglosajona de Montagliani y muy torpe además y quedó demostrado me parece que no está la CONCACAF para manejarse de esa manera tiene que acercarse a las asociaciones y no porque nosotros estamos defendiendo a la federación de fútbol pero como emporio del fútbol en la zona CONCACAF tiene que estar cerca de los que le necesitan para llevar adelante el negocio y no creer que sus aliados que sus perdón que sus que sus financistas porque en este caso las televisoras son las que dan la plata para que CONCACAF pueda seguir operando estos y sus sponsors creer que esos son sus aliados en lo absoluto privilegió estos intereses por encima del deportivo y aquí está el desenlace yo esperaría y me alegraría que la cabeza de Montagliani caiga eventualmente tan pronto como se pueda y tal vez del mundo dirigencial centroamericano o hasta mexicano salga alguien mejor que este señor que demostró no tener ninguna idea de lo que va el asunto una pérdida de tiempo para toda la zona sí justamente el papel de CONCACAF para mí ahorita se ha abierto una puerta buena para CONCACAF para un CAF centroamérica hace mucho que no tiene una voz tan visible en las mesas de dirigentes y no veo por qué no por qué no ahora un dirigente o los mismos dirigentes de la UNCAF se unan para tener una voz de lo que le conviene a esta parte de la CONCACAF yo creo que si no pasa y si siguen alineándose y votar todos por un lado me parece que se pueden ver incluso hasta como las adfas son las adfas de la CONCACAF votan en bloque hacen lo que dice el que lidera el rebaño pero este es un buen momento para saltar este es un buen momento para defender los intereses de centroamérica que no son siempre los de norteamérica y los del garibur vamos a ver dos pamplinas para seguir hablando de este tema prometemos ya vamos a dar tranquilo a Montagliani solo le atizamos un poquito más en este bloque y ya no volveremos a hablar de él hasta el otro año bueno o cuando ya anuncien el formato y la fecha y tal CONCACAF se verá obligada a cambiar el formato verdad o pamplina Marcelo Betancú pamplina no creo yo siento que lo siento muy decidido lo siento que a pesar de todo vamos a sacar esto adelante y sobre todo hasta por orgullo de verdad o pamplinas todos los países ah no perdón la nueva CONCACAF perdón la nueva CONCACAF ha sido una decepción ¿verdad pamplina Rodrigo? verdad totalmente sobre todo por el liderazgo de Montagliani y por los cambios sobre todo por la incertidumbre que ha despertado en todas sus asociaciones no tenemos ahorita un rumbo por Dios y encima estamos recordando literalmente uno de los príncipes de la oscuridad Jack Warner Jack Warner el anterior presidente de CONCACAF como lo dijo Marcelo que nos da una una referencia de mafia de trampa literalmente un mafioso de manejos oscuros del dinero y ahora tenemos peligrosísimo hombre a una a una CONCACAF sin cabeza ahí sin liderazgo que temible es como estar viendo a Moammar a Moammar Kadhafi o a no sé a Idi Amin a uno de esos personajes que parece se vuelven legendarios infames clave peyorativa infames esa es la palabra y claro la CONCACAF necesitaba un nuevo aire y el nuevo aire dice que lo iba a representar este hombre que aparece ahí saludando a a un funcionario el señor Jeffrey Webb actualmente también detenido por corrupción por sobornos etc vino a El Salvador por cierto tuve no sé si el agrado de poder saludarlo y conocerlo Jeffrey Webb le entregó al Bajico González su su premio su galardón por haber entrado al salón de la fama del fútbol en Monchuca bueno este fue otro sinvergüenza pero espectacular y luego aparece el señor Montagliani con un discurso mucho más corporativo cambiando el logo de la CONCACAF faltaba menos creándose unos torneos nuevos apoyándose mucho en la comunicación a través de youtubers y de influencers y de todos los que ustedes ya saben para terminar haciendo este papelón ahí está con con Giannini Marcelo Betancourt la nueva CONCACAF ha sido una decepción sí o no fíjate que aquí lo voy a poner en perspectiva porque el video ha condicionado mi mi respuesta después de ver a Jack Warner yo creo que Pamplina porque venimos de escenarios mucho más oscuros creo yo en el que nosotros salimos muy muy salpicados también porque por la indolencia de la CONCACAF para atajar lo que era el inicio de las del del el match fixing en el área de la CONCACAF que nos afectó tanto a principios de la década pasada yo diría que podría ser peor podría ser incluso peor ok muy bien bueno le influyó la imagen de Jack Warner a Marcelo vamos a la última afirmación de verdad Pamplinas todos los países competirán en el eliminatorio verdad o Pamplinas Marcelo Betancourt aquí sí un Pamplinas pero no todo lo van a lograr no 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 creo definitivamente no creo y hasta alguna que otra sorpresa de alguna selección que consideramos incluso que podría llegar a competir a nivel medio se cae sí no sólo creo que estén en riesgo las las pequeñas islas considerando que bueno de aquí a marzo no habrá picón picón no habrá güiro no habrá microciclos suponemos ¿qué debe hacer Carlos de los Cobos? ¿qué debe hacer la Federación Salvadoreña de Fútbol en lo que queda del año? Rodrigo Arias trabajar trabajar sin jugadores trabajar sin jugadores no le queda otra yo creo de que los jugadores cuya prioridad es la salud no pueden estar de la Federación al club del club a la Federación se ha visto incluso en este pequeño microciclo que hubo lo complicado que fue incluso el riedo que corrieron algunos jugadores así que creo que al menos de ahora hasta hasta el próximo año no creo que puedan trabajar con los jugadores tienen que hacerlo a distancia tienen que hallar otra manera de mantenerse de mantener al grupo sin estar junto es muy difícil no sé cómo lo harán Marcelo yo creo que este es el momento de Carlos de los Cobos es decir durante todo este tiempo ha sido bien complicado me imagino yo porque lo más que podría ser es pegarle una llamada de suma a algún jugador preguntarle cómo le está pasando psicológicamente para mí este es el momento en que él tiene que comenzar a trabajar ahora que viene la pretemporada ahora que viene el 10 de octubre que en teoría es la fecha que se ha elegido para que comience la apertura es cuando él tiene que estar más pendiente ver jugadores ver como qué trae el Jocoro qué trae Marte qué trae Chalate Alianza Águila y Fas ya sabe lo que tienen y decir ahora es cuando él tiene que trabajar tiene que acercarse a los cuerpos técnicos encontrar una manera de cómo conectar todo el trabajo de los preparadores físicos para que no haya ese escalón estoy hablando del deber ser es la gran oportunidad que tiene que los de los cubos de trabajar como trabaja cualquier otro seleccionador tiene la oportunidad de comenzar a ver qué hay afuera del país que no le haya recomendado a su hermano todavía a esas alturas por ejemplo pero yo creo que ahora es cuando él tiene que trabajar y trabajar como lo hacen todos los seleccionadores eso a mí me da esa impresión él tiene una gran oportunidad ahorita para comenzar a trabajar como se debe en vez de estar tratando de influir con un microciclo que no te garantiza que vas a tener un mejor funcionamiento por esta semana o dos que tenga a los jugadores reunidos yo no sé a Marcelo de repente no sé fíjate si está siendo irónico o si está hablando en serio pero bueno usted juzgue fórmese usted su opinión sobre lo que han dicho acá los colegas ya veremos qué pasa la verdad tengo muchas dudas sobre qué ocurrirá pregunta para que nos colaboren en el twitter arroba el graficionado en lo que resta de 2020 de los covos debe número uno entrenar microciclos número dos solo monitorear jugadores como dice el joven Betancur número tres descansar qué opinen ustedes envíenos sus comentarios también al final de la emisión leeremos los resultados de la encuesta y pues no sé si nos vamos a pausa o si vamos a unas cortitas lo que ustedes me sugieran mis estimados cortitas bueno vamos a unas cortitas para comenzar a tocar temas del balompié internacional tenemos tres cortitas que nos hablan sobre lo que está ocurriendo en en otras ligas y en otros países número uno escocia con público rodrigo exacto partido del día escocesa aberdeen kilman ross county contra el celtic se jugarán este fin de semana ante 300 espectadores cada uno como prueba será el primer partido en escocia con público desde el pasado mes de marzo poco a poco no es todo de un solo prueba y error pero se están ya tomando algunos riesgos vamos ahora a bélgica porque en la liga belga pues también han aceptado que clubes como el underlegge el eupen o el charleroy puedan volver a acoger a aficionados limitando el aforo y respetando ciertas normas hasta ahora se permiten actividades al aire libre en bélgica con un máximo de 400 personas pero el fútbol se ha disputado a puertas cerradas también bélgica está evaluando insistimos prueba y error ahora es interesante porque estos países como escocia y bélgica que lo acaban de anunciar por cierto lo hacen según regiones de su país es decir cuáles son las regiones que han sido o menos afectadas o las que mejoran o las que están en la última etapa probablemente de la pandemia o lo han sabido manejar de una mejor manera no es que todos los partidos ya hay con público con aforo completo y nos vamos como regla que no es decir dependiendo de las circunstancias de cada lugar donde se vaya ser anfitrión de un partido muy bien y vamos finalmente a un escenario complicado para el fútbol europeo el presidente de la ECA que es literalmente el top del fútbol mundial Andrea Agnelli nada menos como el G8 advierte que se perderán 4 mil millones de euros en los próximos años a partir de la pandemia y por cierto hemos estado en este programa desde hace meses diciendo ya no habrá fichajes tan caros parecía que con Messi se rompía el paradigma no ocurrió nadie disparó nadie se animó a sacar 200 millones de euros o sea que literalmente el mercado se ha cambiado y se ha deprimido un poco si de hecho lo que más ha pagado hasta ahorita es el Inter le pagó 40 millones al Real Madrid por Acra y sin embargo esos son recuperables porque en dos años el Real Madrid puede volver a pagarle eso y entonces casi que un trueque un trueque velado muy bien bueno al volver goles europeos socialízame y además algunas efemérides como para que se nos caiga una lagrimita por ahí ya volvemos con más un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! Si has uso del alcohol en gel, por supuesto desinfecta aquellas superficies y artículos que utilizas con frecuencia. No hay nada más bonito que ver goles. Tenemos días de no ver goles, ¿verdad? Sí, es cierto. Uno que otro por ahí mal puesto, pero ya el fin de semana arranca la Liga Premiera, arranca la Liga Española. Y ahí pues vamos a recuperar ese sabor del fútbol. Pero hay Liga de Naciones y tenemos bastantes goles en este resumen. Estamos hablando de jugadores. Yo también creo que Bélgica le pasó a lo mismo que Croacia, que creo que pasó su pico de rendimiento y ahorita creo que puede ir para abajo. Más pronunciado en el caso de Croacia. Exacto, pero con partidos así es difícil comprobarlo. Bueno, y no marca Inglaterra. A los Bélgica lo llamaron idiotas, que creo que es un poco más acorde a la realidad de estos jugadores. Pero fíjate que son jugadores que para mí son importantísimos para Inglaterra y para mí son una muestra. Obviamente cuando logran de alguna manera madurar y conocer la importancia que tiene un protocolo sanitario durante una pandemia. Se ve la irrupción de una nueva generación de jugadores, si metes ahí a Jadon Sancho y Alexander Arnold y varios más. Lo que no se ve en Bélgica. No se ve una especie de relevo como si lo parece tener España o Holanda o Inglaterra y la misma Francia. Bueno, ya veremos qué pasa con estos jóvenes, si quieren convertirse en el futuro Paul Gascoigne o si quieren ser el futuro Steven Gerrard o quieren ser el futuro Frank Lampard. Pero qué mala manera de promocionarse de ambos, porque jugadores importantes, lo de Fueden es una decepción. Sí, un gran jugador. Tuvo una gran temporada con el City y yo esperaba verlo. Pero bueno, las chicas que entraron a su cuarto, les tomaron, pusieron su celular, pusieron on y salieron en todas las redes sociales. Bueno, ya ven que... ¿Dónde fue el episodio? En Islandia, ¿no? Islandia, en Islandia. ¿Cómo se diera glorieta en Islandia? Porque les pasó lo mismo, solo que en esos países se sanciona de inmediato, se hace público. Bueno, aparte ya era pública la cuestión y no se anda con... Selección de Francia, a diferencia de lo que vemos en Barcelona, aquí sí, aquí sí, sigue siendo. Fue en su posición, un poquito más que en el Barcelona, ¿no? A donde estuvo más tiempo sentado en las gradas y poniendo cara de mártir, porque Messi y Suárez no lo querían, por favor. Bueno, Inter-Manchester United, que compartía hoy su tercera equipación. Esto se ha puesto de moda, ya lo hemos conversado por acá. Las empresas como Adidas, Nike, Umbro, Reebok, Puma. Se están tomando muchas licencias con la tercera equipación, prueban estampados diferentes, colores distintos. Yo no soy experto en el tema, pero sí me parece una cosa insólita. Esa es la tercera equipación del Manchester United para esta campaña. Igual la utilizan muy poco, porque por ejemplo la tercera equipación del Real Madrid la utilizaron en un partido de pretemporada, por cierto, en la que se lesionó Marco Asensio y no la volvieron a usar más. Ya solo usaron la Aqua y la Blanca. ¿No le gustó, señor Ale? Me parece que es la MLS del 96. Desde la MLS del 96 no veo uniformes tan horribles. El del Barcelona, el tercero, es un espanto. ¿Se acuerdan de aquel del Galaxy que tenía? Era feo. Unos colores... Sí, tenía un azul Aqua raro, sí me acuerdo. Pero nada más horrible que el suéter del portero austríaco, Italia 90. Yo les prometo, alguna vez nos vamos a acordar y vamos a poner unas imágenes. Del portero de... Oprobiosa. De Austria. De Austria, Italia 90. Sí, era una cosa... Aparte el apellido del portero era como así, no me acuerdo ahorita. Pero bueno, ya revisaremos. Eso es lo que teníamos en Socialízame. Y antes de irnos queremos deleitarnos con un día como hoy, porque gracias a nuestro colega Rodrigo Arias tenemos un par de efemérides muy buenas para recordar. En realidad son... Espectacular el del eliminatorio 97. Mira, esto era... Tendremos por ahí la tabla, perdón Marcelo, para que repasemos la alineación de ese partido. Gracias, muy amable. Esto era con Contreras Palma antes de Milobank. Sí, Contreras Palma, es correcto. Está el profesor Miguel Alfaro, William Osorio, Leónel Caracomo, Rendero Ciraeta, Oscar Sánchez, el Papo Castro Borja, el Zarco, Memos y en Fuegos Díaz Arce Cerritos. ¿Cuántos técnicos hay en este once inicial? Siete. Impresionante, ¿no? Siete de ellos se dedicaron a entrenar al más alto nivel posible, ¿no? Y... Sí, llegaron a finales, William Osorio llegó a finales, Carcamo Batre, Leónel Carcamo llegó a finales, el Zarco ha ganado campeonatos. Y ahí están los anotadores de los goles, como decía Rodrigo, Memo, doblete de Díaz Arce, otro de Memo, Mauricio César Fuegos. Mira, esto es selección 96 pre-Águila. Mira, porque todavía faltaba que entrara el Negro Hernández y que entrara todo... Mira, el otro dato espectacular, 32 mil personas en el estadio para un partido contra Cuba. Contra Cuba. Bueno, muy bien, y ahora tenemos otra efeméride muy bonita, un día como hoy hace... No hay otro momento como ese en la historia del fútbol salvadoreño. Yo sé que me dirán, sí, pero que podemos discutirlo, pero enorme el mérito de lo que hicieron. Luego a este proyecto le sobraron padrinos, le sobraron sponsors, en la Congabú iban todo el mundo, pero esos muchachos ese día nos hicieron sentir orgullosos de ser salvadoreños. Sí, y sobre todo porque creo que son tan auténticos estos jugadores, no se formaron en una academia artificial, o sea, básicamente pescadores, muchos de ellos pescadores de la Pirraya o de la Barra de Santiago, cuya única arma era el amor por el juego. Era un equipo amateur y con una disciplina que creo que no se le impuso ningún... Disculpenme, la metáfora, ningún Milobán le vino a imponer esa disciplina, fueron ellos mismos. No vino aquí ningún ente, ningún súper técnico extranjero, y me refiero a Milobán como creo que el paradigma de lo que creen muchos aficionados, aquí tiene que venir un Milobán para que nos... No, 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 no. El profesor Rudy González Gallo lideró ese proyecto y los jugadores se autoimpusieron una meta y una conciencia de cómo trabajar y llegaron ahí por méritos propios. Formidable historia esa. Sí. Nueve años han pasado ellos entonces. Bueno, tendremos la encuesta para saber qué opinan ustedes sobre quién debería ser el seleccionador nacional en el resto del año. Veamos los resultados, por favor. Dice 373 votos. La mayoría dice entrenar microciclos. Mira, descansar y solo monitorear el jugador. Mira, pero ese 27% de descansar, ahí sí voy a dudar yo si es ironía o eso. Pero, oíme, casi la mitad considera que debe entrenar. Qué extraño, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Sabrán algo que yo no sé? No, pues yo creo que lo lógico es que deberían entrenar. Lo que pasa es que no pueden entrenar. Y yo creo que atenta contra la salud de los jugadores estar cambiando de plantel. Yo creo que ganas tienen, pero no creo que les convenga. Bueno, dice monitorear jugadores. Opinan arriba, pero Carlos de los Cogos tiene un gran reto por delante. No veo transparencia ni nada en lo absoluto. Alfredo sostiene monitoreando a los jugadores por el momento para ver si hay algún jugador interesante. Saludos desde Nueva, bellísimo pueblo de Nueva Concepción. Chala, Tenaño. Cristentino dice debería dejar la selección. Y Jonathan que descanse porque mucho trabaja. Ese es irónico abiertamente, ¿no? Bueno, Juan Manuel Melara sugiere otra decisión, que es que se vaya a su país sin sueldo. Monitorear si todo lo hicieran bien, pero cómo va. Carlos Salles ahí va a hacer una afirmación muy fuerte. William Cañas dice renunciar. Y Ricardo dejar de ser técnico de la selección nacional. Bueno, les agradecemos mucho sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias. Y pues su participación en todos estos temas. Me ha sorprendido ese resultado, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera indica que una buena parte del público cree que la selección no puede darse el lujo de perder tiempo de cara a esa competencia, aún con los rivales que tenemos. Me llama la atención que muchos hablan de monitorear jugadores. Y yo creo que tienen razón, pero hay algo más que tenemos que hacer. No basta con monitorearlos. Creo que se tiene que tomar muy en serio una estrategia para convencerlos que jueguen para El Salvador. ¿Qué tenemos que hacer para que la selección salvadoreña sea atractiva? para los hermanos lejanos. Y no hablo solo de, no sé, de un proyecto ganador o de dinero. No, hablo de seriedad, de estabilidad y de una cabeza fría y seria. Creo que eso es lo que nos ven desde fuera. Bueno, así las cosas. Gracias de nuevo por sus comentarios y por participar de nuestra encuesta. Ok, hemos viajado en el tiempo, literalmente. Por eso decíamos al inicio del programa, la máquina del tiempo. Es que hay un pasado interesante siempre. A veces no aprendemos lo suficiente de lo que nos ha ocurrido antes, pero bueno, nos fuimos en la máquina del tiempo. Marcelo Betancourt, ¿qué lleva el gráfico mañana? Llevamos un reportaje de Darwin Sedén. De lo bien que le está yendo en la MLS, el Houston Dynamo lleva cinco partidos seguidos sin perder. Él ha sido titular, ha sido man of the match en dos partidos y ha dado cuatro asistencias. O sea que ya se ganó a Tav Ramos. Y cualquiera que es el momento de Darwin en la MLS. Bueno, es formidable. Qué bien por Darwin. También veo que llevamos, por supuesto, lo de CONCACAF. Y veo a Isaac Zelaya. Isaac Zelaya que dice que no ha encontrado equipo y que está valorando ya su retiro. Bueno, muy bien. Un veteranazo. Perfecto, pues nada, les agradecemos. Son amables sintonía. Hemos querido llevarles contenido de entretenimiento y de discusión para que ustedes lo repliquen. Y sigan enganchados, ¿no? Porque aunque no ha habido fútbol y ya pasamos que seis meses sin que la pelota ruede profesionalmente en El Salvador, más que en unos entrenitos que tuvo la selección nacional y ahora los equipos que poco a poco se van incorporando, el fútbol siempre es un formidable tema de conversación. La seguimos mañana de parte de Rodriguari, de Marcelo Betancur, de un servidor y de todo nuestro equipo de producción. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.